Música Inicialmente eran forros solamente, pero luego nos empezaron a solicitar, por ejemplo, moquetas para el piso. Después nos decían, bueno, ¿y por qué no nos ofrecen protectores para el tablero? Entonces empezamos a hacer protectores para el tablero. Alguien necesitó hacer un cobertor para el auto por alguna circunstancia, entonces... Y así fuimos dando esos pasos a tal punto que hoy tenemos una gama muy amplia de productos, ¿cierto? Tenemos siempre buscando la protección de los vehículos. Actualmente ofrecemos, fuera de los confeccionados, tenemos películas de seguridad, ¿sí? Tenemos cosméticos automotrices, ¿no? Claro. Todo lo que son ambientadores, ceras, champús, etc. También incorporamos accesorios, ¿no? Triángulos de seguridad, botiquines. Elementos que son indispensables en el vehículo para que cuando haya alguna situación especial, pues se pueda atender bien. Para el mantenimiento, para la protección, para que el auto esté bien. Máximo en 48 horas. Pero tenemos servicios de emergencia también. A veces hay gente que me toca ir ya para la playa y no me puedo ir con el carro, está nuevito y hay que protegerlo. Entonces hacemos lo posible por atenderle ojalá al mismo día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.